Hola, soy Mariana Llanos y soy escritora de cuentos para niños. He escrito varios cuentos en inglés y en español y me fascina escribir. Entonces hoy vamos a hablar sobre lo que tú necesitas para escribir tus propios cuentos. Para escribir un cuento, lo primero que necesitas es... ¡Lápiz y papel! Parece muy simple, ¿no? Quizá un poco gracioso. Sí, pero la verdad que es cierto. Porque cuando un escritor no tiene con qué escribir, las ideas se le olvidan y se le van de la cabeza. Por eso un escritor o una persona que está interesada en ser escritor siempre debe cargar con un cuaderno o con algunas notitas en su bolso para poder escribir y atrapar esas ideas. ¿Qué más necesitas para poder escribir un cuento? Bueno, escribir cuentos es como plantar una plantita. Empezamos con una semilla muy chiquitita, como la semilla de girasol o como la semilla de una palta, quizá un poco más grande, de un aguacate. Y la plantamos en el papel. Luego, a esta plantita que hemos plantado, esta semillita, tenemos que regarla y cuidarla con mucho cariño. Tenemos que escribir las palabras, tenemos que corregirla, quizá podarla, tenemos que editarla y tenemos que hacer algunos cambios para que la historia, el cuento, nos quede de la forma que nosotros queremos. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes para hacer estos cuentos? Hay algunos elementos o ingredientes que todos los cuentos necesitan. El primero que te puedo recomendar ahora son los personajes. Todos los cuentos necesitan tener personajes. Pueden ser niños, pueden ser animales, pueden ser extraterrestres, pueden ser lo que tú quieras. Pueden ser el viento y el mar, que en verdad no son personas, pero los podemos tratar como si fueran personajes y les damos cualidades de personas. Entonces, todos los cuentos necesitan tener personajes. Los cuentos también necesitan tener una ubicación, necesitan suceder en algún lado. Por ejemplo, algunas historias suceden en el espacio exterior. Otras historias suceden hace mil años, en el pasado. Algunas historias suceden en el presente, en una casa, así como la tuya, en un barrio como el tuyo. Hay muchas diferentes ubicaciones donde podemos poner nuestra historia, nuestro cuento. Los cuentos también necesitan tener un problema, un conflicto, algo que resolver. Imagínate que estuvieras leyendo una historia donde la niña se levanta en la mañana y bosteza, y bosteza todo el día, y toda la tarde, y toda la noche, y llega a la madrugada, y se va a dormir en su cama, y se acabó el cuento. No es nada interesante, ¿no es cierto? No ha habido ningún problema que la niña ha tenido que resolver. No ha habido ninguna aventura, no ha pasado nada en especial ni nada particular. Es decir, todos los cuentos necesitan tener un problema que los personajes principales deben resolver. Los cuentos también necesitan tener una resolución, un final. Imaginen, por ejemplo, el cuento de Cenicienta, que lo conocemos casi todos. Bueno, imaginen que después de que las hermanas le han roto el vestido y la han dejado ahí en la casa encerrada, para que ella no pueda ir al baile con el príncipe, imagínense que ahí se queda, y que no viene la madrina, y que no pasa nada. Imagínense, ¿qué pasaría? No sería un cuento interesante. Simplemente ustedes dirían, pero acá falta algo. Por supuesto, todos los cuentos necesitan tener un final. El final no es necesariamente un final feliz, pero tiene que tener un final satisfactorio. Los cuentos necesitan tener un comienzo, un medio y un final. Eso es muy importante para que tus cuentos te salgan bien. Para escribir libros también necesitamos tener una imaginación abierta y necesitamos alimentar nuestra imaginación. ¿Cuál es el alimento favorito de nuestra imaginación? ¿Pueden adivinar? Pues son los libros, las películas, todas las cosas creativas que podamos hacer, la música. Todas son actividades que nos ayudarán a tener nuestro cerebro activo e inspirado. Pero sobre todo leer. Leer es una herramienta fabulosa para estar inspirados, para aprender, para imaginarnos muchas cosas más. O sea que si ustedes quieren leer, quieren ser escritores, deben leer muchos libros. Voy a compartir con ustedes algunas preguntas que me han mandado amiguitos de diferentes sitios. Primero les voy a leer la pregunta de Rodrigo, que me escribe desde Lima, Perú. Y Rodrigo tiene ocho años creo, o nueve. Y es mi sobrino. Rodrigo me pregunta, tía, ¿cómo haces para poner los dibujos? ¿De dónde sacas las imágenes? Qué buena pregunta, ¿no? Bueno, Rodrigo, es muy cierto. Algunos ilustradores pueden hacer los dibujos. Los dibujos en un libro se llaman ilustraciones. Y las personas que ilustran o que dibujan los libros se llaman ilustradores. Algunos autores hacen las dos cosas. Escriben y también ilustran. En casos como el mío, por ejemplo, yo trabajo con ilustradores, con artistas, que me ayudan a crear las imágenes para mis libros. En este libro, el ilustrador se llama Julián Galván y él creó las ilustraciones que van con el cuento de Mara. En este otro libro, que se llama Unison Kate, que es mi último libro, la ilustradora se llama Elena Napoli y ella es la que creó estos dibujos maravillosos que van con el cuento. Normalmente, el cuento es primero. El escritor escribe el cuento de la historia y luego el ilustrador crea y les da vida a los personajes a través de su arte. Luego tengo una pregunta de Irving Guerrero de Watsonville. Él está en Kinder en Freedom Elementary. Y me pregunta una pregunta muy interesante. Pregunta, ¿por qué los escritores escriben cuentos? Bueno, esa es la pregunta del millón. Los escritores escribimos porque tenemos unas ganas muy grandes de comunicar, porque sentimos como un bichito adentro que quiere contar historias, que quiere compartirlas. Los escritores queremos entretenerte, queremos contarte y queremos comunicar. Por eso es que escribimos cuentos. Madison Ramírez de Watsonville también, en Freedom Elementary, también me pregunta, ¿en qué te inspiras para escribir tus cuentos? Muy buena pregunta, Madison. Yo me inspiro en muchas cosas que pasan a mi alrededor. Lo principal para mí es siempre leer, porque leer me mantiene inspirada. Segundo, es tratar de apagar un poco mi teléfono, mi computadora y todas las cosas que me distraen. Y me ayuda mucho salir a pasear, caminar, mirar los árboles, ver los animales, cómo actúan. La naturaleza me inspira y así me mantengo inspirada. Yo también me inspiro en las cosas o personas de mi alrededor. Algunas historias son inspiradas por mis hijos, como por ejemplo los cuentos de El Monstruo Quierelo Todo. Este cuento de acá, de The Wanting Monster, Navidad lejos de casa. Me inspiré en mis hijos y en nuestra, en que yo soy de Perú. Y entonces en esta historia son dos niños que viajan a Perú por primera vez y se preocupan porque piensan que la Navidad no va a llegar. Entonces me inspiro en diferentes cosas de mi propia vida. En este libro, por ejemplo, que es de la Princesa Diminuta, me inspiré en la cultura peruana. Yo soy peruana, entonces eso me dio todo el material que yo necesitaba para tratar de crear un libro sobre la cultura del Perú. Ahora, tengo la pregunta de Alondra Linares desde California. Alondra está en segundo grado. Y me pregunta, ¿cómo sabes qué palabras escribir? Mira, es una pregunta muy interesante, Alondra. Porque la verdad que los escritores ya tenemos las palabras en la cabeza, como las tienen ustedes. Pero, ¿de dónde adquirimos esas palabras? De los libros que leemos. Por eso es que es muy importante leer, leer, leer. Porque así tu cerebro va absorbiendo. Tu cerebro es como una esponja y va absorbiendo las palabras y luego tú las vas a usar en los propios libros que tú escribes. Ahora tengo a Toni de Dallas. Toni está en el primer grado. Toni me pregunta, ¿los escritores ganan mucho dinero? Bueno Toni, yo te digo que hay algunos escritores que ganan muchísimo dinero, como por ejemplo la autora de los libros de Harry Potter, es un caso muy conocido. Pero la mayoría de escritores no ganan mucho dinero. La mayoría de escritores escribe porque es una pasión, porque es algo que les gusta hacer. Pero cuando ustedes compran los libros y nos promueven y les dicen a otras personas que compren nuestros libros y que lean nuestros libros, nos ayudan muchísimo. Ahora tengo una pregunta en vivo de mi hija Alana. Alana va a venir y me va a preguntar. ¿Cómo se siente ser escritor? Bueno, sabes que se siente muy bonito poder contar cuentos, poder escribir historias y poder compartirlas con niños y niñas de todo el mundo. Entonces se siente muy bien poder escribir y ser escritor. Espero que ustedes también, si les gusta leer y les gusta escribir, que se animen, que escriban sus propios cuentos y que usen algunos de los consejos que les he dado hoy día para crear historias maravillosas donde pasen muchas cosas y tengan a los lectores muy entretenidos. Les agradezco por verme. No se olviden que todos mis libros en inglés y en español están en Amazon.com y en Bookshop.org. Solamente búsquenme y ahí van a poder encontrar mis libros. Visiten mi página web y suscríbanse a mi canal. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.